Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Hernández Burciaga y estoy adscrita al programa de la MAPS, que es la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social, con ser aquí en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, una de las cuestiones por las cuales me decidí a entrar a esta maestría fue que pertenece a una de sus tres líneas de acción y aplicación de conocimiento, la cual es género, violencia y derechos humanos. Otra característica fue su plan de estudios y su planta docente, que son investigadores especialistas en su área. Bueno, mi tema de investigación hace referencia al espacio urbano y la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el tiempo de 2008 y 2001. Básicamente lo que requiero de esta investigación, o lo que pretendo realizar, es un análisis entre el espacio urbano, que es el diseño, ya sea el equipamiento, los servicios, infraestructura, en relación o por medio de las experiencias de las mujeres que habitan en el suroriente de Ciudad Juárez. Entonces, más o menos, es lo que pretendo realizar con esta investigación a través de la vida cotidiana de las mujeres al suroriente. Bueno, durante la maestría he tenido muchas experiencias gratas, pero podría decirlo que la gran experiencia ha sido realmente entrar desde el proceso hasta entrar y conocer a mis compañeros y compañeras que tienen una gama de experiencia, vienen de otras instancias dentro del país y de fuera del país. Entonces, creo que ha sido muy buena esa experiencia, pero también el conocer a mis docentes, ya que son doctores y doctoradas especialistas adscritas al Sistema Nacional de Investigación y pues son todas las referencias que hay a través de esto que me hizo presentarme a esta maestría y más que nada tener estas experiencias que estoy teniendo. Bueno, mi experiencia con esta nueva modalidad ha sido muy diferente a lo que yo esperaba, pero también ha sido muy buena porque ha sido un reto. Estar en mi casa, estar trabajando directamente con la maestría, con los docentes a través de una cámara ha sido difícil, pero también nos ha unido de una manera distinta. Entonces, creo que por ese lado he sacado mucho provecho al estar completamente concentrada en la maestría. Entonces, pues nada, a esperar que se pueda volver al aula y por mientras, pues mi experiencia ha sido grata, me ha gustado hasta el momento, sí ha tenido algunas cuestiones, por ejemplo, que se hubieran sido mejor conocer a mis compañeros en el aula, pero los que estamos aquí en la sede Ciudad Juárez, pues hemos podido entablar esa relación y por eso, pues esa sería mi experiencia en lo que es la pandemia.